Música Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Fortnite Y bueno para contarles una noticia de que el día de mañana estará disponible una nueva skin Y bueno como todos sabemos que más allá de que la gente de Epic Games siempre pone día a día pues lo que son atuendos en la tienda Esta nueva skin no viene sola sino que el contenido en total consta de lo siguiente En total nos entregarán 600 V-Box o monedas para ser claros Esta moneda pues se lo podrá utilizar tanto en el modo Battle Royale como en el modo salvar el mundo También estará disponible una mochila y por supuesto el atuendo Esta promoción tendrá un precio de 4,99 dólares americanos Que si lo comparamos con el resto de atuendos y por el costo que tienen Pienso que sale muy rentable, muy conveniente este precio por todo lo que nos puede dar Ahora importante chicos, esto estará por tiempo limitado Comenzará el día de mañana 27 de marzo hasta el domingo 1 de abril En donde únicamente tendrás estos días para acceder a este contenido Y un dato interesante es que si juegas en Playstation 4 pues en la sección de eventos También estará disponible esta información Digamos que le puedes poner asistir o no asistir Simplemente no por asistir te van a dar el atuendo Sino que simplemente es un evento como un recordatorio por decirlo así De esta promoción que estará activada hasta el 1 de abril Ahora si no lo aprovechas pues no sabemos si lo volverán a poner O estará en la tienda pues a un precio mayor Así que chicos a los que les gusta esta nueva skin y todo su contenido Esta es una buena oportunidad Espero que les haya gustado chicos Como siempre no se olviden de reventar ese like para más información Y nos vemos con más Fortnite Chau 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 Gracias por ver el video.